La tarde de este viernes se registró un fuerte choque frente a la estación Potrero de la línea 3 del metro, en Avenida de los Insurgentes Norte y la calle Victoria. Primeros reportes indican que la conductora de una camioneta, quien es una persona de la tercera edad perdió el control y se impactó frente a la entrada del metro. Lee también, estudiante de UNAM nunca volvió a casa tras ir a una fiesta, murió ahogado destrozó puestos ambulantes. Imágenes difundidas muestran que debido al choque, la entrada del metro quedó casi destruida. Además resultaron afectados varios puestos ambulantes que se encontraban cerca del paradero. Ve ahora, asesinan a sobreviviente de atentado en Plaza Garibaldi. Una persona resultó lesionada. Servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al lugar. Autoridades informaron que una mujer que iba pasando por el lugar resultó lesionada, sin embargo, las heridas no son de gravedad.